¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Un saludo a Cristiano y a Luis. Asís, más que desde el punto de vista del momento actual, de qué implica que Pablo Iglesias se baje de esa vicepresidencia para venir a disputar unas elecciones autonómicas, yo sí que quería que tú nos comentases qué implica desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de trasfondo. Tú, desde el primer momento, escribiste un libro sobre este personaje y sobre su partido, sobre Podemos. ¿Qué implica el hecho de que él en estos momentos pretenda gobernar una comunidad autónoma? ¿En qué se puede traducir? Lo digo para que la gente sepa de qué estamos hablando. Si Gabilondo va a tener que contar con él, que evidentemente tendría que contar con él, ¿qué implicaría teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid es posiblemente en estos momentos la región en toda España con más desarrollo de libertad en cualquiera de los ámbitos que pensemos? Libertad empresarial, libertad ideológica, libertad educativa, libertad sexual, en cualquiera de los ámbitos. ¿Qué implicaría que una persona como Gabilondo, Ángel Gabilondo, tuviese que contar con Pablo Iglesias dentro de su gobierno? Bueno, pues tendría una perspectiva completamente nacional. Es decir, ahora mismo las formas de gobierno del gobierno de la nación, no de Pablo Iglesias, sino del gobierno de la nación, del gobierno Sánchez, tienden y caminan con paso firme hacia el chavismo, hacia el autoritarismo más claro. Entonces, uno de los bastiones fundamentales contra ese chavismo es Madrid. Madrid, por todo lo que has dicho tú, porque es una comunidad importante desde el punto de vista económico, etc., pero por otra cuestión todavía más importante, porque Madrid es una comunidad progresando, es decir, mejorando en el contexto nacional a paso muy firme, y que ejerce un liderazgo moral. Es decir, en Madrid lo que atacan y lo que destruye Pablo Iglesias y Sánchez desde el gobierno nacional, Madrid lo pone en marcha y funciona, porque tiene la fuerza suficiente para funcionar. Es decir, un gobierno de Pablo Iglesias o un gobierno condicionado por el poemismo en Madrid sería probablemente el fin de toda posible resistencia a un gobierno de Sánchez, porque Sánchez tiene todos los medios de comunicación a su favor y un gobierno muy fuerte a su favor. Si no hay una política, una política me refiero a una institución fuerte, que no solo haga campaña contra Sánchez, sino que ejerza políticas de libertad contrarias a las de Sánchez y que además funcionen, si no hay eso, no habrá esperanza. Las competencias, así es por ir repasando, las competencias en materia de consumo son autonómicas. ¿Qué ocurriría con los bares, restaurantes y demás? Lo digo porque en estos momentos en Madrid consiguen abrir mucho más e intentar sobrevivir, más que en otras regiones. ¿Qué ocurriría con la llegada de este hombre? Bueno, sería la ruina total. Lo que pasa es que la máquina de propaganda tan fuerte del gobierno Sánchez-Iglesias es de tal naturaleza que consigue, digamos, en muchos sitios fuera de Madrid, pues dar la imagen de que es en Madrid poco menos que es que Ayuso está matando a gente. No, no, no. Quiero decir, si las competencias de consumo, si las competencias sobre bares, etc., son ejercidas de acuerdo o en consonancia, en coordinación con el gobierno Sánchez, sencillamente será la ruina, será la ruina de Madrid y será la ruina de toda España. Porque es que no solo es que Madrid lo esté haciendo mejor desde el punto de vista sanitario y muchísimo mejor desde el punto de vista económico. No solo es eso. Es que Madrid, bueno, es que tú lo has oído, Carlos, y lo habéis oído, es que Madrid está provocando que en muchos lugares de España la gente esté pidiendo a gritos poder votar en las elecciones madrileñas para votar por Ayuso y está diciendo, en Valencia, en Cataluña, en muchos sitios, está diciendo que queremos un Ayuso aquí, queremos un Ayuso. Y lo que están diciendo en realidad es que queremos libertad. ¿Crees, Asís, que tiene alguna posibilidad Gabilondo de gobernar en caso de que ganase? ¿De gobernar sin Pablo Iglesias? No, yo creo que no. Yo, si me permites hacerte una trampa, quiero enlazar esta respuesta con lo que decía al principio Luis del Pino. Estas elecciones no solo tienen una proyección nacional. Es que Pablo Iglesias, por eso precisamente, no solo porque en Madrid tenga más del 5%, sino que es que él, curiosamente, en el gobierno nacional no tenía proyección nacional, no podía, no tenía margen de movimiento y quien estaba en caída, en picado, no era solo Podemos en la Comunidad de Madrid. Era el propio Pablo Iglesias y, sin embargo, ahora va a unas elecciones en Madrid que, pese a ser regionales, tienen una perspectiva nacional clara. Él necesitaba dos cosas. Poder ejercer esa, exponer, tener esos focos nacionales sobre él y eso se lo da la comunidad, las elecciones en la Comunidad de Madrid y, en segundo lugar, polarizar completamente las elecciones. Y es lo que habéis estado comentando. Lo está haciendo desesperadamente. O sea, todo lo que ha hecho Pablo Iglesias, desde que se proclamó como candidato, es delictivo. Ha llamado criminales a la mitad de la nación, delincuentes. Ha dicho que Ayuso tiene que estar en la cárcel. Cualquiera de esas cosas le debería llevar a la cárcel a él, pero lo único que quiere es convertir esa campaña en el no pasarán o, en fin, estas fantasías que tiene. Entonces, él cree, me preguntas, ¿cree que puede ganar, que puede gobernar con Gabilondo? Yo creo que él no cuenta, me puedo equivocar, pero yo creo que él no cuenta con eso. Esa no es la cuestión. Lo que cuenta es con ponerse en una posición que le vuelva a catacultar y ponerse en una posición cómoda para vencer a su principal adversario. Yo sigo pensando que su principal adversario es el Partido Socialista Obrero Español. Quiero decir que, claro, entonces yo creo que ahí le pone, sé que estoy diciendo cosas que estarán provocando a don Luis y a don Cristiano para rebatirme, pero como lo van a poder hacer tranquilamente, pero pues entonces me, en fin, me ensaño con ellos. Pero yo creo que él lo que quiere verdaderamente, o sea, el PSOE está muy podemizado, esa ha sido la triste respuesta del PSOE ante el pacto con Pablo Iglesias. Pero Pablo Iglesias sigue siendo ese enfermo mental, con perdón, ese enfermo de la política, educado en el odio, que quiere, digamos, convertir el gobierno de la nación directamente en un gobierno chavista, revanchista, etc. Y entonces desde la vicepresidenta del gobierno está cometiendo delitos y queriendo que le hagan casito, como dice don Luis del Pino. Así es. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Es un placer escucharos.